¿Sabías que la palabra de Dios te puede matar? Vamos a imaginar una cosa. Llegas a comer hoy, no te vas al baño. Mañana también, pasado mañana también. Llegas un año sin irte al baño, pero comiendo. ¿Qué crees que pasaría contigo? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Ahora, si tú la recibes hoy, mañana, pasado mañana, pero sin compartirla, se te va a acumular muchísima sabiduría dentro de ti. Y un cristiano que recibe la palabra de Dios y no la comparte, se vuelve orgulloso, se vuelve terco, sobre todo muy criticón. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es malo. También conoce lo que es bueno. Pero cuando le ve a otro hacer algo malo, en lugar de aconsejarle, empieza a criticarle. Aconsejarle ahí sería compartir la palabra de Dios. Pero como él tiene por hábito de no compartir la palabra de Dios, entonces se la queda para sí mismo. Y, como consecuencia, se vuelve muy criticón. Cuando ve a alguien hacer algo malo, este no tenía que hacer esto así. Este no tenía que hacer esto así. Incluso los hay en la iglesia, cristianos iguales, que se vuelven escáner. Cuando ve a un joven así un poquito tranquilo, empieza a escanearle. ¿Por qué este está tan tranquilo hoy así? ¿Qué ha pasado? Luego, unos días pasados, fue a otro joven estando muy activo y todo eso. Empieza a escanear otra vez. ¿Por qué este está tan activo? ¿Qué pasa? Luego llega a ver a dos hermanos darse muy bien. Parece que aquí hay algo. Parece que ya salen. Esto es lo que pasa con un cristiano que no comparte la palabra de Dios. Llega a tener actitudes iguales. Si no, entonces dime por qué crees que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando daba a los discípulos, los discípulos, en lugar de quedarse con los panes y los peces, empezaban a compartir, a repartir, quiero decir. Lo hacían porque ellos sabían que no eran los únicos que necesitaban de comer. Cada cosa que Jesús hacía, y sus discípulos, tenía una lección detrás. Ellos nos estaban enseñando, o mostrando, o haciéndonos saber que, si tú recibes, tu obligación es dar. Ahora, cuando tú recibes dando, compartiendo, ahí es cuando la palabra que vendrá a ti, dará efecto. Así que a partir de ahora, no creas que solo recibir la palabra de Dios, la cosa termina ahí. No. Recibe la palabra de Dios bien, pero también tienes la obligación y el deber de compartirla. Esto, si quieres que la palabra de Dios trabaje en tu vida.